Bienvenidos a la tercera generación de la programación neurolingüística. ¿Sabías que también la programación neurolingüística está cambiando, está evolucionando? Hay nuevos modelos, hay nuevas técnicas que nos están facilitando el aprendizaje, la aplicación, la generación de nuevos comportamientos, generación de resultados. Y si tú eres emprendedor, si estás en ventas, o si eres empresario, si eres líder, si eres consultor, si eres coach, necesitas conocer más acerca de la nueva generación de la programación neurolingüística, de qué trata. Porque muchos, por ejemplo, pues ya están muy concentrados en la programación neurolingüística que se enseñó desde el inicio con John Grinder, y muchas veces, muchos ya no están enterados de que hay nuevos modelos que nos permiten tener un mejor performance, que nos permiten tener una mejor aplicación. Entonces, como a mí me gusta entrenar muy bien a mis seguidores, entrenar muy bien a mis alumnos, a mí me gusta que conozcan desde la profundidad. Me gusta mucho, saben quienes me siguen ya desde hace tiempo, que por cierto, gracias a mis seguidores de YouTube, a mis seguidores de TikTok, de Facebook, de Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Ustedes saben que a mí me gusta mucho dar la mejor calidad de información, de contenido, de conocimientos, y que siempre me estoy entrenando en lo mejor de lo mejor para ustedes. Porque a mí, en lo personal, sí me gusta mucho que si les preguntan acerca de programación neurolingüística, o si ustedes hablan de programación neurolingüística, que ustedes realmente puedan verbalizar un buen concepto, una buena interpretación, y que lo puedan experimentar sobre todo muchísimo más fácil, y que cuando les pregunten, oye, ¿cómo aprendes PNL? o ¿cómo has aprendido? Pues que ustedes le puedan decir con Rubí, ¿verdad? Y por cierto, últimamente he recibido a muchos contactos de otros coaches, de otros especialistas en otros temas, que me han dicho, Rubí, es que definitivamente yo había leído de PNL, había escuchado de programación neurolingüística, he visto mucha gente que habla de programación neurolingüística, tenía dudas, o incluso tengo personas que se han certificado en otras partes con PNL, han tomado seminarios con otras personas de PNL, y me han dicho, Rubí, yo no he aprendido, he aprendido contigo lo que no he aprendido en otros cursos o con otras personas, entonces, pues bueno, esto es un honor para mí, eso es un indicativo, es una evidencia, pues de que estamos haciendo las cosas bien, gracias por su retroalimentación, para mí es un honor, sobre todo porque viene de personas muy profesionales, muy especializadas, les mando un abrazo a todos ustedes, ya saben quiénes son, y por supuesto que me gusta porque estamos aquí para enriquecernos, entonces yo creo que cada quien puede ser muy, muy, muy bueno en lo suyo, y nos enriquecemos, y es justamente parte de lo que trabaja la nueva generación, entonces voy a, bienvenidos a todos los que son nuevos, les voy a explicar un poquito de la programación neurolingüística, para quienes todavía dicen, ¿y eso qué es? ¿a qué se dedica? Bueno, vamos a ver las definiciones de algunos términos que pudieran parecer nuevos para muchos de ustedes, pero que sí son importantes que podamos entenderlos, porque es parte de conocer la profundidad o las raíces de la programación neurolingüística, ya saben también, porque lo he mencionado en muchos videos, que no me interesa hacer como, bueno, obviamente sí, 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 reviro, corrijo, pero más allá de que sea un curso de, un curso, un contenido inteligente, generativo, de motivación, de inspiración, me gusta más hacer cosas que sean prácticas para ustedes, fáciles de entender, porque yo quiero acercar la programación neurolingüística a todos, quiero que sea una, que sea tan fácil de entender que todos puedan aplicarla, ¿sí? Entonces, explicando un poquito acerca de la programación neurolingüística, habla de que es un modelo conductual, ahorita vamos a ver que es un modelo conductual, y es un conjunto de habilidades y técnicas específicamente que fueron fundadas por John Grinder y por Richard Bandler por allá de los años 70, ahí es donde nace la programación neurolingüística con estos genios del trabajo, del desarrollo de la mente, y es definida como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, ahorita también lo vamos a definir, es importante que si quieres aprender de PNL, que si quieres practicar PNL, que si quieres entender más de PNL, entiendas estos términos a profundidad, y vamos a empezar precisamente con qué es un modelo conductual. El modelo conductual lo que hace es que une los conocimientos de la teoría del aprendizaje con el procesamiento de la información. Esto quiere decir cómo aprendemos, ¿sí? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? Pero sobre todo, cómo procesamos esa información, cómo aprendemos determinadas conductas desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, y cómo continuamos aprendiendo al día de hoy. Entonces, esos son modelos conductuales, ¿sí? Que si tú puedes, por ejemplo, vamos a suponer un modelo conductual, es cómo aprendiste a caminar, cómo aprendiste a andar en bicicleta, cómo aprendiste a nadar, cómo aprendiste a cambiarte, cómo aprendiste cualquier cosa que hayas estado aprendiendo durante tu vida, y cómo puedes, porque ese es un modelo conductual, y cómo podemos usar esos mismos modelos para aplicarlos y aprender constantemente nuevas cosas. Entonces, y también, algo que me gusta, por ejemplo, de los modelos conductuales, es que si hay alguna persona que haya hecho algo con excelencia, podemos, la PNL, por ejemplo, lo que nos enseña es cómo estructura la información esa persona, cómo aprendió esa persona, y tú también puedes aprender esa excelencia, ¿sí? Dependiendo de cómo aprendió esa persona, eso se le llama modelaje, ¿sí? Que podamos modelar a otros en lo que ellos ya han aprendido, si sabemos cómo lo aprendieron. También vamos a hablar qué es la experiencia subjetiva, es la manera en cómo cada persona percibe una experiencia en su entorno, a través de todos sus sentidos, toda la emocionalidad que nos genera una experiencia, y también la interpretación que nosotros le damos a esa experiencia, el significado que le asignamos, y la forma en que nosotros reaccionamos a esa experiencia, tanto físicamente, como mentalmente, como emocionalmente. Por ejemplo, puede ser la experiencia cuando eres pequeño, hace frío, y tu mamá te cobija en tu casa, calientito, un chocolate caliente, y estás viendo la televisión, ¿no? Entonces, esa es una experiencia subjetiva en un día lluvioso, en un día de invierno, ¿cierto? Entonces, hay personas que, según su estructura, o según la manera que puedan estructurar esta información, pueden interpretar o darle un significado que es muy agradable los días de invierno, pasarlos en casa, tomando chocolatito caliente, arropado, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que probablemente no puedan, no tengan una experiencia subjetiva completamente diferente, y para algunas personas podrán decir, no, es que me da depresión, me pongo triste, no me gusta estar en mi casa encerrado, no me gusta estar en mi casa ahí todo cubierto, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien tiene una experiencia subjetiva. Por esto, decimos que cada persona es un mapa, cada persona es única en la forma en la que crea su realidad, ¿sí? De acuerdo a su experiencia, todos formamos nuestros propios modelos del mundo. Entonces, cada persona tiene entonces una estructura interna diferente. A lo mejor para lo que para ti es agradable, a lo mejor para otros no lo es o no lo es tanto, y viceversa. Entonces, esto definitivamente influye mucho también en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Influye en nuestra programación, influye en lo que comunicamos, y también pues es un efecto que continúa impactando en nuestros resultados, pensamientos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estudia la programación neurolingüística? Pues justamente estudia esos patrones o programas mentales, emocionales y físicos creados por la interacción entre el sistema nervioso neuro y el lenguaje, la lingüística. Por eso se llama programación neurolingüística, ¿sí? Los programas mentales que se crean. Entonces, fíjate, yo siempre les menciono que la programación neurolingüística no solamente está en la mente, también les comento que la programación neurolingüística está en todo el cuerpo. Todo nuestro sistema nervioso tiene una programación. De ahí que viene el lenguaje no verbal. ¿Por qué cuando estás nervioso? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué cuando se acerca a una persona que a lo mejor te gusta, te sonrojas? ¿Por qué si estamos mintiendo? ¿Por qué carraspeamos, tartamudeamos? ¿Por qué tenemos ciertas reacciones físicas ante un evento, ante una situación? Porque esa es la programación que está en nuestro sistema nervioso. Al final de cuentas, la mayor parte de lo que nos controla es nuestra programación corporal, en todo tu sistema nervioso. Por eso viene de neuro, ¿sí? Y el lenguaje, una vez que tú ya tienes toda esta lingüística, toda esta programación neuro en tu cuerpo, entonces tú ya le asignas una lingüística, una expresión, una verbalización. Entonces, esa interacción entre la programación de tu cuerpo, ¿sí? Y entre tu lingüística, eso es a lo que se le llama un patrón de programación mental, ¿sí? Entonces, por eso viene programación neurolingüística. Y también, pues, desde la perspectiva de la programación neurolingüística, esta interacción es la que da como resultado que un comportamiento pueda ser efectivo o pueda ser inefectivo. Es lo que hace que, y es el elemento responsable de la excelencia humana o de una patología, ¿no? Es, esta programación es lo que hace que una persona elija ser un campeón o que una persona decida, pues, no hacer absolutamente nada de su vida, ¿no? Esta es la programación que influye en que una persona dedique su vida a salvar vidas, siendo un médico, siendo un bombero, siendo un policía, este, siendo una persona altruista o puede ser que sea lo que hace la diferencia de que una persona elija, a lo mejor, pues, dedicarse y enfocarse a lo contrario, ¿no? A destruir, a dañar, en fin, sin de cosas, o sea, aprovecharse y sin fin de cosas que pueden ser. Entonces, porque hay personas que eligen un camino del bien y otras no del tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque depende mucho justamente de esos, de cómo interpretó la experiencia, qué significado le dio y siempre también comúnmente les cuento la historia de los dos hermanos gemelos que nacen en una familia disfuncional con violencia, con golpes, con pobreza, con maltrato. Sin embargo, uno con alcoholismo, con padres, con padre alcohólico, etcétera. Sin embargo, uno de ellos, pues, elige seguir ese mismo camino de la perdición y, sin embargo, otro decide ser empresario, decide contribuir, decide crecer. Si los dos tuvieron ese mismo contexto familiar, ese mismo entorno y, por así decirlo, esos mismos registros, ¿por qué tomaron caminos diferentes? Entonces, cuando les entrevistan y les preguntan, pues, uno de ellos dice, bueno, yo elegí esto porque esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me enseñaron, así me trató la vida, así fue como me tocó vivir, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez? Que alguien te diga, es que así es como me tocó vivir, ¿no? Y a lo mejor la otra persona, cuando lo entrevistan, dice, pues, es que justamente porque como yo no quiero volver a eso, yo no quiero volver a vivir, ir a pasar todas estas situaciones, por eso yo quiero una vida mejor, por eso yo quiero que mis hijos vivan diferente, por eso yo quiero ayudar a más personas. Entonces, eso es justamente lo que viene haciendo una diferencia. Ahora, ¿qué es lo que estudia la programación neurolingüística? Bueno, la PNL justamente nos permite observar, identificar a través de las conductas, tanto de nosotros como de las personas que tienen éxito, nos permite identificar cuáles son esas fuerzas invisibles que hacen que las personas de éxito se muevan, qué es esa fuerza que motiva a un campeón a ganar, qué es esa fuerza invisible que motiva a los grandes empresarios a crear grandes cosas, qué es lo que nos motiva a superar obstáculos, a superar bloqueos que nos estén deteniendo. ¿Cuál es esa fuerza invisible? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cuál es esa inspiración? ¿Cuál es ese fuego? ¿Cuál es esa pasión que nos empuja a crear algo de excelencia, algo significativo, algo que impacte a nuestra comunidad? Esto es, ¿cuál es la motivación detrás? ¿Sí? Y también nos permite identificar cuál es la estructura justamente de pensamiento detrás de esa emocionalidad, cuál es la estructura de pensamiento detrás de esa mentalidad, de esas acciones, que permiten que una persona se comporte justamente así, de manera efectiva, de manera generativa. Entonces aquí es el cómo hacemos lo que hacemos. Esto es lo maravilloso. ¿Qué es lo que mueve a una persona a que sea, a que haga cosas increíbles? ¿Y cómo específicamente está pensando esa persona? Eso es algo que yo siempre estoy tratando de que podamos aprender, de que podamos decodificar la mente de éxito. Y nosotros también, porque muchas veces nosotros queremos también tener éxito, pero no sabemos cómo decodificarnos. Eso es justamente lo que yo he aprendido y lo que a mí me gusta mucho que ustedes también puedan aprender, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, ahorita ya la programación neurolingüística, bueno, yo creo que ahorita ya estaremos entrando pronto en la cuarta generación de la programación neurolingüística, pero bueno, ahorita, en esta década, ya hemos ido evolucionando desde los años 70, que fue cuando nació, y las herramientas de programación neurolingüística, pues también se han ido expandiendo para incluir aspectos a niveles superiores, tales como son las creencias, los valores y la identidad. Entonces, una de las cosas, para que lo entendamos un poquito más, es que anteriormente la programación neurolingüística se centraba más en nuestros modelos mentales, en nuestra programación mental, ¿cierto? Sin embargo, hoy sabemos que la programación neurolingüística no basta solo con tu programación, sino que también tu desempeño, tu entorno, tus creencias, tu identidad, o sea, es un conjunto de valores todavía muchísimo más grandes, es un conjunto de campos mucho más grandes, de factores mucho más grandes, que también influyen en nuestra programación. Entonces, no es que no funcione como la veníamos conociendo, sino que hay que complementar con algo mucho más grande y poderoso. Aquí te lo voy a explicar un poquito más. Entonces, la tercera generación de la PNL ha venido evolucionando desde los 90, pues imagínate, ya estamos en los 20, han pasado 30 años, así que vamos justamente, te digo, vamos a ir evolucionando hasta entrar en la nueva generación, ya estamos conociendo mucho más temas de la mente y hay que prestar atención a esto, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, oye, si apenas estás aprendiendo programación neurolingüística, pues apúrate, apúrate para que vayas con la nueva generación. Entonces, las aplicaciones de esta generación buscan sobre todo ser generativas. ¿Qué significa ser generativas? Generativas es que nosotros podamos tener una programación que genere, que genere opciones, que genere frutos, que genere algo más, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean, sino también para nuestra comunidad. O sea, que sea generativa, no limitante, porque pues también hay programaciones, tal vez vamos a suponer que yo puede ser que yo me programe muy bien para mí misma, pero mi programación no genera algo hacia los demás, no genera algo hacia el mundo. ¿Me explico? Y así hay muchas personas que se programan muy bien, que estudian muy bien, pero se trabajan solo a ellas mismas, más no están creando algo hacia afuera. Entonces, también son sistémicas, y esto habla acerca de que trabaja en diferentes sistemas. Lo vamos a ver, ahorita se los explico a detalle. Y son enfocadas también a niveles superiores de aprendizaje, como por ejemplo, el trabajar ya hacia una visión, hacia una misión, hacia un propósito, ¿sabes? Hacia algo que trasciende, que ya no basta una programación neurolingüística desde el ego, desde para mí, yo quiero ganar, yo quiero ser exitoso, yo quiero brillar, yo quiero esto. Estamos entrando en un nivel de conciencia completamente diferente y la programación neurolingüística también se tiene que expandir hacia potencializarnos y conectarnos hacia algo mucho más grande. Porque lo podemos ver con los empresarios justamente de ahora, ¿verdad? Lo vemos con los empresarios de ahora, que ellos los ves que están contribuyendo, los ves que están brillando, los ves que están generando algo mucho más grande para el mundo. Esos empresarios tienen esta nueva generación, tienen este chip ya de no solamente en mí, sino de pensar en niveles mucho más altos que puedan impactar al mundo. Esa es la nueva programación, algo que pueda impactar al mundo. Enfatizando, enfatiza el cambio en el sistema total y puede ser aplicada, por ejemplo, organizaciones, liderazgo, desarrollo cultural, pero también a los individuos y los equipos. Entonces, justamente cada vez son más las empresas que están entendiendo esto, porque anteriormente la programación neurolingüística era como que solo de las personas, pero si tú tienes una empresa, tu empresa tiene una programación neurolingüística generativa o limitante, pero la tiene. O sea, hay muchas, las empresas, mira, esto es como las empresas, por ejemplo, dicen, ah, sí, nosotros sí tenemos programación neurolingüística o no. Aquí nosotros no tenemos cursos o no aplicamos programación neurolingüística. Mira, la programación neurolingüística es PNL en cualquier parte, o sea, son comportamientos. Si tú, si en tu empresa o en tu negocio hay comportamientos limitantes, hay falta de liderazgo, falta de comunicación, falta de rendimiento o poco rendimiento, o hay o suele haber muchísimos conflictos, tienes una programación neurolingüística, pero que es limitante y no está siendo generativa. O sea, al final de cuentas es una programación neurolingüística, ¿me explico? Entonces, cada vez más empresas están incorporando y corrigiendo su programación neurolingüística. Tienes que entender, tu negocio tiene una programación neurolingüística, tú tienes una programación neurolingüística, tu familia tiene una programación neurolingüística, tu comunidad, tu iglesia, tu congregación, tu empresa. Al final, hay una programación neurolingüística en todos los niveles. ¿Sí? Esto es justamente lo que voy, que puedas visualizar el impacto que se genera tanto en lo micro, como en lo macro, como en lo meta, ¿vale? Desde lo pequeño, acuérdate que así dice la Biblia, ¿no? Si me eres fiel en lo pequeño, pues me vas a hacer fiel en lo grande también. O sea, tus comportamientos en lo más pequeño se potencializan y se manifiestan hasta en lo más grande. Entonces, las empresas no son no más que el resultado de la programación, de la microprogramación de todos sus colaboradores. Por eso yo les insisto mucho a las empresas del por qué tienen que incluir programación neurolingüística y conocer y aprender a raíz cómo funciona y cómo aplicarla. Entonces, ¿qué es? Vamos justamente con la palabra sistémico. Por ejemplo, cuando hablamos de sistémico, quiere decir que habla acerca de, es perteneciente o relativo a una totalidad de un sistema. Por ejemplo, todos somos partes de un sistema. Nuestras células son un sistema, nuestros órganos son un sistema que tiene internamente muchos pequeños sistemas y nuestros órganos forman parte de nuestro cuerpo, que también nuestro cuerpo es un sistema. nosotros formamos parte de nuestra familia, que es un sistema, tu familia es un sistema, tu empresa es un sistema, tu comunidad es un sistema. Me explico, o sea, las comunidades a lo que tú perteneces es un sistema, la economía es un sistema. Entonces, cuando nosotros aprendemos a movernos en diferentes sistemas, pues entonces tu programación va cambiando porque al final de cuentas, tu programación también depende del sistema mayor. Tu programación también depende de la empresa donde tú trabajas, depende del entorno en el que te mueves, depende de tu familia, del resto, de sabes, de la programación sistémica de tu familia también. Entonces, el conocer y el que nos familiaricemos con la palabra sistémico es muy importante. ¿Por qué? Porque ese pensamiento sistémico, por ejemplo, lo tienen los grandes empresarios. O sea, un empresario o un emprendedor cuando está creando algo, efectivamente crea algo para sí mismo, pero crea algo también para los demás. Entonces, ya estás pensando en ti y ya estás pensando en otro sistema. También tus clientes son un sistema. Al mismo tiempo, también cuando tú incorporas y elevas el nivel y dices también que quiero crear algo para mi comunidad, entonces estás creciendo a un sistema más grande. En el caso mío, me gusta crear contenido. Yo creo un sistema con ustedes, que son mis seguidores. Y si nosotros creamos este sistema o esta comunidad y empezamos a crear cambios en nosotros mismos, empezamos a tener una programación generativa, entonces vamos a impactar a un sistema más grande que puede ser nuestros negocios, nuestras empresas y por lo tanto vamos a impactar en la economía de nuestro estado y por lo tanto impactamos en la economía también de nuestro país. Y un país que tiene una economía de impacto, pues también impacta en la economía del mundo. Entonces, el que nosotros nos vayamos haciendo conscientes de que no solo se trata de ti en este mundo, tu programación cambia por completo, tu motivación cambia, tu inspiración cambia. Entonces, yo quiero, eso es justamente algo que yo quiero trabajar, hacer esa conciencia. No quiero venderte una programación neurolingüística de solo para ti, de solo tu gana, de solo tu crece, de solo tu puedes. Porque incluso los bloqueos o las resistencias que hayas, si tú solamente buscas un beneficio para ti en la programación neurolingüística, vas a experimentar probables resistencias o bloqueos, o probablemente no encuentres una suficiente motivación o inspiración para superar lo que te detiene. Pero cuando tú empiezas a conectarte con algo mucho más grande, cuando tú dices, wow, yo pertenezco a una familia, yo pertenezco a mi empresa, yo pertenezco a algo más grande, entonces ya no solo se trata de ti, se trata también de los demás, y lo que tú decidas hacer o no hacer impacta también en el mundo. Y esa motivación invisible puede ser lo suficientemente poderosa para que puedas sobrepasar cualquier resistencia, cualquier bloqueo, cualquier limitante. Por eso es importante en las empresas, por eso lo insisto en las empresas, pero todavía las empresas funcionan un poco como rudimentarias, no quieren avanzar en el desarrollo humano, no quieren avanzar en el trabajo de la mente, tienen miedo, tienen miedo a crecer y tienen miedo a experimentar. Tenemos miedo en realidad a trascender a este nivel, a impactar. Y también pues hablamos aquí de un punto importante y es el campo, justamente el campo. ¿Qué es el campo? Bueno, todas las generaciones de la PNL se enfocan en la estructura y funcionamiento de la mente, que es lo que te he platicado, ¿no? Lo cual constituye la esencia de la programación neurolingüística, el cambio desde uno, desde mí. Las primeras dos generaciones, sin embargo, centran su atención casi exclusivamente en la mente cognitiva, en lo que aprendemos, en lo que conocemos. Sin embargo, la tercera generación se ha expandido para incluir tanto los procesos somáticos y las dinámicas de los sistemas mayores, por ejemplo, el campo, considerando la totalidad de una unidad mental. ¿Qué significa esto? Que somos uno, que somos parte del universo. Cuando tú interactúas con equipos, se crea un campo, se crea ese campo energético, se crea ese campo mental, se crea ese campo poderoso. Por eso, por eso esta parte de las reuniones, júntate con personas de éxito, por eso esta parte de generar estas alianzas, el que podamos convivir con personas que también están creciendo, porque se crean nuevas inteligencias, se crea un campo de innovación, se crea un campo de progreso, un campo de evolución. Entonces, muchas ocasiones, si tú te juntas con personas, o te rodeas, o estás en un entorno limitante, tu campo también se va a empobrecer, tu campo también se va a limitar, y por muy buena programación que tú tengas, no será suficiente. Entonces, para que tú puedas crecer más, proyectarte más, expandirte más, para que tus recursos internos estén fluyendo, y se estén manifestando, necesitas estar en un lugar, donde tus recursos se encuentren, ese lugar seguro para manifestarse. ¿Me explico? Y esto aplica en tu familia, aplica en tu negocio, aplica en tu empresa. Yo procuro crear este campo, con mis alumnos, yo procuro crear este campo, con mis seguidores, con ustedes, en las transmisiones de los lives, procuro que desarrollemos este campo, en el que tú puedas ser, lo mejor de ti mismo. Yo creo ese campo, en el que tus recursos, se sientan en confianza, de manifestarse. En el que tus inteligencias, se sientan completamente seguras, de manifestarse. Porque también parte de lo que hace, la programación neurolingüística, es que es importante, la manera en cómo nos relacionamos, pero a veces no nos queremos, poner vulnerables, hacia los demás. Y para poder generar este campo, a veces eso es importante. Entonces, aquí es el campo, se genera por ti, por mí, y por todos los que nos unimos. Por eso esta comunidad, ¿sabes? Por eso los webinars, por eso los eventos en vivo, por eso es importante que busques constantemente unirte a eventos poderosos, unirte con grupos poderosos, con personas que también resuenan, ¿sabes? Para que tus recursos puedan potencializarse. Es, me iría demasiado profundo y no terminaríamos, pero quiero que captes el por qué. El cambio lo podemos hacer si nos unimos todos y creamos algo increíble, ¿no? Y en coaching, por ejemplo, cuando trabajamos la parte, cuando yo trabajo con mis clientes, la parte de la visión, de la misión, eso es justamente lo que creamos. Crear algo lo suficientemente grande, donde las personas puedan ser lo máximo de sí mismas, donde puedan expandir su programación, donde puedan liberar esos, encontrar esas fuerzas invisibles, que los alienten, que los despierten, que los empujen, que los motiven. El campo, esa fuerza invisible, está en el campo, ¿sí? Entonces, las tres mentes justamente de las que te hablé, de las que te quiero hablar, es la mente cognitiva, que es la que hemos hablado, ¿no? Que emerge desde el cerebro, desde nuestros conocimientos. La mente somática, que es justo lo que te comentaba ahorita, que es la programación de todo tu cuerpo. Y la mente, la tercera mente, es la del campo, que se crea de nuestras conexiones, y de nuestras relaciones con otros, dentro de esos sistemas que nos están rodeando. Esa es la tercera mente, esa es la tercera programación, ese es el campo, la mente del campo, el inconsciente colectivo. Eso es súper poderoso. Muy, muy poderoso. Por eso es importante con quién te relacionas, y cómo te relacionas con esas personas. Y si el campo que se está creando, está siendo un campo generativo, y que te ayude a ti, y que potencialice también a los demás. ¿Vale? Entonces, para equipos, para empresas, para clientes, esto es fundamental. Ahora, aquí hay que buscar una relación de equilibrio, y la tercera generación de la PNL, busca justamente, equilibrar, desarrollar, y mantener una relación de equilibrio orgánica, entre estas tres mentes. Las técnicas de esta generación, tienen que ver, con el contraste, con la esencia somática, con qué es nuestro cuerpo, ¿no? Apoyar cognitivamente, el desarrollo de la totalidad de la gente. O sea, que las personas, no solamente sean muy, muy, muy inteligentes, pero no tienen soft skills, no dominan una comunicación, no tienen una programación somática. Y puedes ver a personas que son, a lo mejor, muy inteligentes, saben muchísimo, pero tienen unas, tienen unas pésimas habilidades relacionales. Tienen, no tienen valores, no tienen este, esta conexión con algo más grande, actúan mucho como para el ego, como más para su beneficio, sin conectar con, con el sistema en el que están participando. Esto también es importante dentro de las empresas, ¿no? Entonces, justamente, el hacer este equilibrio es, conectar mediante la sabiduría, y la guía del sistema mayor a nuestro alrededor. Permitir que el sistema mayor, que la conciencia, que el campo que se crea, también nos guíe. Es que esto es bien bonito. Es crear esta aura. Imagínate, lo puedo poner, lo podemos poner como muchas interpretaciones, ¿no? Lo podemos poner como el aura, lo podemos poner el campo energético, el inconsciente colectivo, la tercera inteligencia, este, la matrix, también le puedes dar esa, esa definición si así lo deseas. Y, y ese campo contiene información poderosa, y contiene sabiduría. Por eso es importante que también confiemos en la sabiduría del campo. Ay, esto es bien profundo, pero bueno, me podría ir de largo también. Por ejemplo, han escuchado, este es un ejemplo, pero en la Biblia, ¿no? Cuando dice que donde hayan dos o más personas unidas en mi nombre, ahí estaré yo. Bueno, esa tercera inteligencia es Jesús. Jesús es la tercera inteligencia. Jesús es ese campo. Jesús es esa, la representación de ese inconsciente colectivo, la representación de esa aura que contiene esa sabiduría, esa información en la que se puede dar el cambio, en el que se puede dar la transformación. Imagínate qué poderoso, ¿no? Entonces, eso es algo que más adelante yo les iré enseñando, que es lo que yo trabajo justamente con empresas, y lo que les enseño, lo que voy a estar enseñando en los cursos de emprendimiento, ¿no? Ahorita tengo algunos cursos, pero más adelante, bueno, de hecho, ya lo estamos trabajando para que tú como emprendedor, si decides y quieres crear algo más grande, sepas que tienes que incluir esto, sí o sí. Entonces, justamente la meta inteligencia, ¿sí? La tercera generación incorpora técnicas ya basadas, ya especializadas en los principios de la autoorganización y los arquetipos conocidos como cuarta posición. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero la cuarta posición es en programación neurolingüística, es la perspectiva de un sistema total. Los que han estudiado programación neurolingüística, o si han tomado mis cursos de PNL, que yo tengo un curso de PNL Beginners, ahí les enseño justamente acerca de las tres posiciones. Aprender a estar en primera posición, que es centrado en mí mismo, en segunda posición, en el otro, es la otra persona, y tercera posición es un observador. Pero hay una cuarta posición, es como un dron, alguien más nos está observando, ¿sí? Esa es la meta inteligencia, es la meta posición. Entonces, estas técnicas que ya vienen en la nueva generación, de hecho, están en el curso mío, estas técnicas se encuentran fundamentadas en que nosotros podamos comprender mucho más profundo nuestro yo, nuestro yo interno, nuestro self, nuestro yo, con mayúsculas, ¿sí? Y que nosotros podamos entender que nuestro yo interno ya es sabio, ya contiene una sabiduría, ya es generativo, ya tiene los recursos para lograr, para transformar, para cambiar, ¿sí? Que las semillas de una solución, las semillas que requerimos para solucionar cualquier cosa, ya se encuentran contenidas dentro del problema. Las semillas de la solución ya se encuentran contenidas dentro del problema. O sea, imagínate qué poderoso, cada problema ya trae su solución. Solo necesitamos crear justamente esa meta inteligencia para que se manifiesten, ¿sí? Y que podemos aprender cómo crear un espacio para que la solución se desarrolle de una manera orgánica. Entonces, repito nuevamente, número uno, tú ya tienes la sabiduría y la inteligencia dentro de ti. Ya somos generativos, ya está dentro de nosotros, ¿sí? Segundo, que cualquier problema ya trae la solución y que vamos a crear justamente el espacio para que esa solución se manifieste. Crear el entorno para que esa solución se salga. Fíjate qué fuerte, porque muchas personas nos, a veces no, no, nos cuesta creer en que nosotros tenemos ese poder interno y que podemos accesar a él. yo me incluyo el trabajo que yo he llevado para poder comprender esto, ¿no? Y, este, qué bonito, la verdad es que es, a mí me encanta, ¿no? Entonces, esta meta de inteligencia, ¿sí? conocida como cuarta posición, pues, la tercera generación, la tercera generación incorpora justamente estas técnicas. esta es la misma diapositiva. Ahora, la meta posición, ¿cómo, cómo, cómo está constelada? Para que más o menos lo puedas ver aquí. La primera posición es cuando tú estás centrado en ti mismo, cuando aquí es donde tú aplicas tu propia programación neurolingüística, ¿sí? Cuando tú trabajas con tu modelo del mundo, cuando tú trabajas con tu experiencia subjetiva, con tus modelos conductuales, cuando tú aplicas las técnicas de PNL para ti, centrado en ti mismo. La segunda posición es el otro que está conmigo, o sea, o las otras personas, es el otro. Entonces, cuando yo interactúo con mis clientes, ¿cuál es la programación de mi cliente? Cuando yo interactúo con mis amigos, cuando yo interactúo con este, con mi jefe, o cuando interactúo con alguien más, ¿cuál es la programación de esa persona? ¿Ok? Y la tercera posición es como un observador. Este observador que nos ve a los dos y puede decir, puede hacer una lectura de cuál es el resultado que se obtiene de esa interacción. Y la metaposición es justamente ser como un drone, como un observador, es el sistema, cómo nos ve a un sistema. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy mi primera posición, en la segunda posición, por así decirlo, está mi equipo o está miembros de mi equipo, ¿sí? En la tercera posición, pudiera que esté mi jefe observándonos, observándonos interactuar, observándonos trabajar, observándonos compartir, observándonos crear. Y en la cuarta posición puede estar la empresa. O sea, la empresa está como un drone observando todo, como si fuera un dios, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cuarta posición puede ser como un, viéndolo como un dios, viéndolo como un máximo, como el universo, por así decirlo, metafóricamente, cualquiera que sea el sistema al que perteneces, cómo te ve la familia, cómo se ve la comunidad, por ejemplo, ¿no? En la que tú perteneces. Entonces, es bien importante que cuando nosotros aprendemos, cuando estamos solucionando problemas, por ejemplo, en la programación neurolingüística, o generando opciones, que aprendamos a movernos en todas las posiciones. Que, por ejemplo, cuando tú estás con un cliente, estás en tu primera posición, yo rubí desde aquí, pero en este momento, por ejemplo, tú eres la segunda posición, vamos a suponer, y yo estoy interactuando contigo, entonces yo me pongo en tus zapatos para entender cuál puede ser la experiencia que tú estás teniendo mientras tú ves este contenido. Tal vez ya estás aburrido, tal vez estás muy interesado, tal vez estás aprendiendo más, ¿sí? Entonces, me pongo en tu lugar y puedo conectar contigo como segunda posición. Pero también me puedo posicionar en este mismo momento como un observador y yo observo a Rubí creando contenido para ti que estás interesado, para un usuario que está interesado en crecer en su desarrollo personal, y entonces yo desde tercera posición observo esta interacción, que es mucho lo que hacemos nosotros en redes sociales. Cuando tú estás viendo redes sociales, tú estás como observador, justamente, o sea, no participas, el observador no está participando. Si yo estuviera dando un curso en vivo, ¿ok? y lo estuviera transmitiendo, alguien puede que nos esté observando, pero no puede participar, no participa. Entonces, tú también necesitas estar en tercera posición en algunas ocasiones para observar los movimientos, no participas, pero estás observando y calibrando la situación. Más adelante, bueno, en los cursos de programación neurolingüística voy a hacer los cursos de ventas, en ventas y en negociación. Esto es fundamental porque al tú poder ser flexible de moverte en diferentes posiciones, puedes emplear recursos diferentes. Tú tienes unos recursos cuando eres tú mismo, pero cuando te pones en los zapatos de los demás, puedes enriquecerte de nuevos recursos y cuando te pones en tercera posición, puedes enriquecerte con más recursos y entonces, por lo tanto, se crea este campo generativo que es la cuarta posición justamente, ¿no? Donde influyen ya el entorno, cómo nos comportamos hacia nosotros y hacia los demás, ¿sí? qué habilidades y capacidades podemos explorar, podemos desarrollar, podemos manifestar, porque a veces hay personas que por sí solos a lo mejor no tienen una cierta capacidad, pero cuando unen conocimientos o capacidades y habilidades con otras personas se potencializan. También creencias y valores. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes tus propias creencias en ti a cuando tú crees que tú puedes lograr más cosas porque perteneces a un espacio, porque perteneces a un entorno o a un sistema que te proporciona los elementos para que lo logres. Esta es la empresa, por ejemplo, ¿no? La empresa funciona como esa metaposición donde tú puedes también tener una identidad de saber que eres tú mismo pero que también eres miembro de algo mucho más grande, que también perteneces a un sistema mucho más grande y eso te ayuda a ti, te da, te crece tu identidad. Ya no solamente eres tú en tu casa viendo este curso, ya eres tú en tu casa entrenándote, preparándote, programándote para inspirar, para crecer y para impactar al mundo. ¿Ves? Ya tu identidad ya creció en este momento. Ahorita tú ya eres más grande de lo que eras antes que comenzara este video. Ya creciste en este momento. Gracias por acompañarme y gracias por quedarte aquí justamente, ¿no? Y también esto te da un propósito porque cuando las personas a lo mejor solamente estamos conectados con el ego, con el yo, de yo crecer, de yo ganar, vamos a estar muy limitados. Pero cuando tú conectas con un propósito más grande, con algo mucho más grande que tú mismo, entonces eso te inspira y te motiva y te expande y te compromete también, pero también puedes despertar otra gama de recursos e inteligencias internos que no te habías percatado que pudieras tener. Cuando yo empecé con todo esto, yo pensaba, yo solo quiero hacer cursos y así fue como comenzó el camino. Ah, pues yo soy buena, voy a, me gusta hacer esto, voy a dar cursos. Pero de pronto, cuando yo empecé a conectar con algo mucho más grande, empecé a ver el impacto que lo que yo hago puede tener a nivel incluso internacional y tengo muchos seguidores en otras partes del mundo de habla hispana. Yo jamás me lo hubiera imaginado. Yo en mi, 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 en mi, 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 yo pensaba solamente aquí en mi comunidad con algunos amigos aquí, pues aquí en Monterrey, ¿verdad? Los que me conocen. Y cuando ya empiezas a ver que te siguen personas de otras partes del mundo, que te contacta gente de otra parte del mundo, dices, wow, esto se está expandiendo. Entonces, sí, crear algo más grande te va a llevar a lugares más grandes. Entonces, justamente esto es lo que viene, lo que hablamos cuando trabajamos los niveles neurológicos para el logro. Estos son los seis niveles fundamentales en los que se trabaja la nueva generación de la programación neurolingüística. Impactar en tu entorno. O sea, imagínate, hay una programación para tu entorno, hay una programación de los comportamientos, hay una programación de las capacidades y habilidades, hay una programación de valores y creencias, hay una programación de identidad, hay una programación de propósito. Entonces, si ya se te hacía, si ya se te hacía mucho hacer una programación neurolingüística para ti, bueno, ahora imagínate que necesitas una programación en cada uno de estos niveles, pero no te asustes, no te agobies. Lo bonito de este modelo conductual justamente de esta metodología es que nos proporciona las herramientas y nos facilita las herramientas para que lo logremos. Y otra de las cosas que yo les enseño en mi curso, en mi curso máster, es justamente que tú aprendes qué habilidades y capacidades necesitas desarrollar o qué liderazgo necesitas incorporar en cada uno de estos niveles para crecer a un nivel más grande. Entonces, cuando yo conocí esto, yo dije, o sea, mi programación que yo tenía, entonces, era mi programación así muy mini-mi y de pronto crecer a esto, así como que dije, guau, ¿sabes? Era como crecer en una casita y de pronto voltear a ver que tienes un mega edificio que es tuyo o que puede ser tuyo. Y entonces dije, me quedé así como que, es posible, o sea, es posible que yo pueda tener no una casita, sino un edificio. ¿Es posible que yo pueda crecer a ese tamaño? Es posible, es posible. Y esto es justamente, esto es justamente lo que yo les enseño en el curso máster, en este curso máster de programación neurolingüística y de coaching, que aunque va enfocado a liderazgo y negocios, pero también lo puedes incorporar al área de la salud, porque de hecho yo comencé con este modelo en mi salud, en mi trabajo personal. También lo puedes llevar a ventas, también lo puedes llevar a crear productos más de impacto, tú puedes poner, tú puedes crear servicios y productos de alto impacto, de mayor nivel, de mayor trascendencia con este curso. Vas a crear la mastermind de tu negocio, vas a crear esa meta inteligencia. Esto es este curso, la meta inteligencia, la mastermind. Por eso le puse la mastermind de tu negocio. Entonces te invito para que empieces cuanto antes tu curso y que entres y aprendas de esta nueva generación de la programación neurolingüística y te potencies muchísimo más y te conviertas en un líder de impacto para que cuando tú empieces esto, te va a crecer tanto la cabeza y te va a crecer tanto tu contexto que te vas a dar cuenta porque a mí me pasó de pronto y dije no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, lo he estado construyendo mal y de pronto sí tuve que como que volver a poner orden y decir a ver, es como que construyes una casa con las tuberías mal instaladas, sin la preparación adecuada, sabes, cables por todos lados, sin una preparación y entonces quieres construir y construir y construir sobre esa mala edificación. ¿Qué va a pasar? Que tarde o temprano vas a tener que volver a comenzar de cero, vas a tener que volver a poner orden, vas a tener que volver a hacer el trabajo y vas a tener que comenzar de cero. Entonces, a mí me pasó y muchos de los alumnos que han estado en este curso también me lo han dicho, Rubí, me di cuenta que tengo un desorden, me di cuenta que no estoy haciendo nada, que aunque creía que estaba haciendo mucho, realmente no estaba haciendo nada, la verdad es que me puso una cueta, la verdad, me puso una prisa, me metió mucha velocidad y me creó un panorama de tengo que hacer muchísimo. Entonces, eso es la meta inteligencia, el crear esa fuerza invisible que te lleve a que rompas cualquier resistencia, cualquier bloqueo y olvídate de la mini mini PNL de estar viendo en chiquito, de crear, ay, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a empezar a hacer este contenido, hoy voy a empezar a esto, no, te va a crecer tanto tu cabeza y tanta, tú vas a querer más velocidad y vas a empezar a ver tan grande que te vas a dar cuenta que ya es rápido, tengo que hacer esto, tengo que hacer X o Y, tengo que hacer X. Entonces, yo espero que esta información te sea de muchísima utilidad, únete a nuestra comunidad para que ya puedas empezar a crear la mastermind de tu negocio y empieces a incorporar la nueva generación de la programación neurolingüística, sígueme en mis redes, sí, todos los martes estoy en live de TikTok también, ya voy a pronto comienzo también en Facebook, así que quédate conmigo, acompáñame y sé parte de esta comunidad de World Mindset, hay mucho, mucho, mucho camino, pero con la metodología correcta, te aseguro que lo vamos a lograr. Te mando un abrazo fuerte, soy Ruby Hernández, master trainer en programación neurolingüística y en coaching. Besitos, bye bye. y 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